Este año cumplimos 10 años de musical, así que es todo un evento realmente. Y sí, nos estamos preparando como todos los años. El objetivo siempre fue mostrar a la comunidad, salir, abrir las puertas de la escuela y mostrar a la comunidad lo que hacemos acá. Y una de las formas que hace 10 años se viene institucionalizando es la realización del musical. Estamos en la regresiva porque 7, 8 y 9 de noviembre ponemos en escena el trabajo de este año. Esos tres días van a estar divididos en primero los papás de los alumnos, el público en general. Sabemos que siempre lo que apremia es la cuestión del espacio, ¿no? Y que a veces tampoco se puede estar presentando más días. Y bueno, obviamente la gente quiere venir, lo quiere ver. ¿Cómo van a distribuir, digamos, la presentación? Tuvimos que extenderlo a tres días porque vos pensás que tenemos 430 alumnos en la escuela. Los 430 alumnos más los docentes en escena. Así que bueno, si tenemos en cuenta dos familiares por alumno, era complicado en una o dos funciones. Así que bueno, tres funciones y ya están a la venta las entradas. Lo hacemos con entrada porque como todos saben, hay que afrontar ciertos costos. Este año vamos a tener un sonido especial. Así que bueno, todo eso hay que pagarlo. Y bueno, vamos a cobrar una entrada que es una colaboración módica para que todos puedan ir. Y bueno, los tiempos de hoy nos obligan a ir adaptando algunas cuestiones. ¿Cuánto es el costo de la entrada? 100 pesos. Es como justamente para poder solventar todos estos gastos que se menciona, que son importantes porque, digamos, se necesitan para que el musical salga bien. Y tienen un costo. Todo tiene un costo hoy. Y la idea es que con el dinero que juntamos solventamos todos los gastos. Así que bueno, va a estar bueno este año. ¿No te dije el nombre? No, no, porque ahora vamos a preguntar nombre, temática. Vamos a charlar un poco con Nasa acerca justamente de lo que se pueda decir, digamos, de la temática y de cómo va a ser, digamos, el musical este año 2018. Bien, el flyer y la promoción ya están en las redes sociales, y con los 430 alumnos que hay, ya la mitad de la comunidad debe saber que este año trabajamos a partir del cuento clásico de Peter Pan, El País del Nunca Jamás. Y obviamente, como siempre, y un tinte especial de la 2.13, es que lo tratamos de adaptar a las realidades y a las necesidades de los chicos también. Un poco en el trabajo del taller de teatro y un poco también con las profes de lengua y demás. Tratamos de darle como una mirada contemporánea, como hicimos el año pasado con El Principito, que también eso hace que los chicos se atrapen y se enganchen mucho más, digamos, porque es algo que habla, digamos, un poco de ellos, un poco del mundo adulto desde su perspectiva. Así que ya estamos trabajando a full con los últimos ensayos ya. Bien, también sabemos que hay un trabajo no solamente de lo que tiene que ver con la puesta en escena, sino de lo que es el armado de escenografía. Todo eso también está pensado, está trabajado. Nosotros vemos algo de lo que va, digamos, a estar en escenografía, pero eso también es importante y lleva mucho trabajo además, ¿no? Sí, este es el rinconcito de Claudia. Claudia desde Artes Visuales se encarga con muchos de los chicos que por ahí actúan y en los momentos de las horas de clase, como los compañeros ensayan las coreografías, le dan una mano para hacer toda la cantidad de escenografía que va a haber, que este año también es un gran desafío porque va a haber mucha más escenografía, muchos más recursos que el año pasado. Siempre uno va proponiendo y va aceptando y va buscando nuevas estéticas, nuevos colores. Siempre Claudia saca de la galera ideas muy buenas y sobre todo reciclando y reutilizando porque, bueno, es una escuela pública y a veces hay que ajustarse, digamos, al presupuesto que hay, digamos. Así que sí, están tanto las materias de música en gimnasia, bueno, en teatro también, ensayando todo lo que son las escenas teatrales, las coreos, y ya está todo en marcha, digamos, para casi mostrarlo ya. Muy bien. Sabemos que hay, decíamos un poco fuera de micrófono, alumnos que les interesa más la parte artística y otros que no tanto. Sin embargo, todos los alumnos tienen una participación. Esto es opcional, el que dice, bueno, a mí realmente me gusta, yo quiero bailar, cantar. Otro tal vez más tímido que no le guste, dice, no, yo prefiero un papel más secundario. Eso se va trabajando, digamos, para que todos puedan tener su papel, pero que tampoco, no, obviamente, los incomode a aquellos que no les gusta tanto la exposición. Sí, sabemos que yo soy del área de música, soy músico además, y sabemos que a veces el escenario genera un poco de miedo, timidez, y bueno, se trata de buscar a aquellos alumnos que se deciden a participar activamente, bueno, participan en escena, y hay otros alumnos que también, como verán, hay un montón de parte de escenografía y parte de utilería, que también es fundamental en el musical, digamos, es todo un engranaje que tiene que estar bien aceitado, somos un montón, así que hay gente que está, mientras algunos actúan, hay alumnos que están en la parte de abajo del escenario, se están preparando con lo que es escenografía, lo que es vestuario, entonces siempre se necesita de esos alumnos que quizás no quieren estar en escena, pero son muy valiosos para hacer otras actividades dentro del musical. Así que bueno, se los incentiva a que ellos participen, la idea es que todos participen, que se sientan parte de un poco del objetivo que tiene el musical de que esto sea un engranaje, todos formamos parte de una misma máquina que todo tiene que estar ajustado, entonces bueno, se trata de que todos participen porque ese es el objetivo, todos participando en un objetivo común. Bien, ¿podemos reiterar a la comunidad los horarios, los días, dónde conseguir las entradas? Porque como bien decía Claudia, ya estamos en la cuenta regresiva y la idea es que sea lo más ordenado posible para que la gente ya tenga su entrada, ya pueda, digamos, asegurarse su lugar. Es así, bueno, es la semana del 5, va a ser el miércoles, jueves y viernes, o sea, el 7, 8 y 9, y a las 20.30 es el horario que están citados, o sea, la gente, ¿no? Así que bueno, por ahí se demora un poquito más, arrancamos ahí en 15 minutos, en Cine Rivadavia, así que bueno, las entradas ya están a la venta, y bueno, yo les diría que en biblioteca de la escuela, y les diría que se apuren porque, como decíamos antes, por ahí es limitado el espacio y tenemos, contando los familiares de los alumnos, tenemos ya ahí muchas entradas que ya no van a estar disponibles, así que bueno, apurarse y tratar de conseguir la entrada para, bueno, vivir esto del musical que la verdad que es mucho trabajo, muchos meses de trabajo, mucho sacrificio, mucho ensayo, los chicos lo viven así, como muy comprometidos, y bueno, es como que es un gran trabajo de todos, los profes, de los directivos, que tienen que estar viendo, pidiendo horas a otros profes de otras áreas, y es todo un movimiento, así que mucho sacrificio, mucho trabajo, hay un costo económico también, digamos, es un, la verdad que es un evento que nos moviliza a todos, a todos como institución completa, no sé, no queda nadie, ni siquiera los porteros que a veces estamos con materiales trabajando y hay que terminar y tratar de limpiar para que ellos no sufran todo el trabajo que se hace, así que la verdad que está bueno, el musical es algo que, bueno, está para disfrutarlo, para el público que lo disfrute, nosotros es todo un trabajo, pero que después te da una satisfacción, al final de esas tres jornadas terminamos todos abrazados y diciendo, bueno, esto vale, y vale que se siga haciendo, así que bueno, están todos invitados. Bueno, entonces, como decíamos, bueno, además son los 10 años, entonces eso también es importante que se pueda mantener un proyecto de estas características a lo largo de 10 años, independientemente de las situaciones que se atraviesen, eso también es válido, porque a veces la escuela podría decir, bueno, no, es costoso, no hay recursos, podemos hacer otra cosa, sin embargo, la Escuela 213 por eso se caracteriza, siempre por afrontar y por marcar un poco la diferencia, no hay muchas escuelas que realicen este tipo de proyectos, digamos, y que los mantengan el tiempo. Hay que agudizar la creatividad y el ingenio, fortalecer el entusiasmo y las ganas de participar, de mostrarse, de contar lo que se hace acá, y te cierro un poquito contándote que la semana que viene viajamos a Rosario, junto con los chicos de teatro, algunos chicos de la escuela y algunos docentes, a presentar en Edufest el proyecto del musical, junto con otros proyectos que se realizan en la escuela también. Así que está bueno, digamos, como para celebrar los 10 años, trascender la localidad y ya nos vamos un poquito más lejos. Bien, perfecto. Al regreso de Edufest, después charlamos también. Charlamos y les contamos. No había nada, digamos, la próxima semana y dijeron, vamos a Edufest, así de paso tenemos una semana completísima. Todos juntos, pero bueno, cuando el cuerpo está en movimiento y uno está entusiasmado y tiene ganas, se desarrolla más la creatividad. Así que bueno, vamos, apostemos siempre para adelante. Bien.